Hola, buenos días, mi nombre es Laura y voy a presentar mi árbol. Mi árbol, este es, y lo llamé como Empower Process, como proceso de empoderamiento. También les quiero compartir sobre las palabras que definen mi árbol. Entonces, como que diferentes, los diferentes naranjas que hay son diferentes definiciones. Entonces, entre ellas está superación, adaptación, lecciones de vida, emociones, progreso, conocimiento, avance y experiencias. Y la siguiente pregunta es, ¿qué hace el árbol para cultivarse? Entonces, pues en este caso es trabajar, es estudiar, es compartir tiempo con mi familia, compartir tiempo conmigo misma, tener tiempos de calidad en ambas situaciones y asimismo poder renovarme. Las personas que me han ayudado a permitir que el árbol crezca ha sido a través de mi papá, mis hermanas, mayor y menor, mi primo y mis tías. Los obstáculos que he encontrado a lo largo de la vida ha sido la carencia del afecto maternal y también mi nivel de exigencia, que no me permito muchas veces tener tiempos de descanso. Las fortalezas de mi árbol son constancia, disciplina, dedicación, innovación, compromiso y persistencia. Y uno de los nuevos retos que tengo es, en tanto a mi carrera, es como impactar a las personas a las cuales he podido permitir estar en sus procesos y ellos en el mío, entonces es como dejar esa huella. También es ser constante frente a la dificultad, siento que es un nuevo reto. Y aprender de lo nuevo, hay que muchas veces aprender para aprender, entonces es un nuevo reto que tengo ahorita también. Gracias.